Le llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chingidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, te presté cuidados, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado. Oh Charlie, más tus ansias de vuelo, te elevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, me llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Oh Charlie, se marchó al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino.